4.9 en la escala de Richter despertó a los venezolanos esta madrugada. El sismo estremeció Caracas y varias partes del país. Orián Brito tiene las imágenes y la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Para todo lo que ocurre en Venezuela ahora un sismo, ¿no? Así es. A las 5 de la mañana los venezolanos se levantaron sacudidos por este temblor que ha dejado hasta el momento daños materiales y más de 20 réplicas a lo largo del día. El pánico se apoderó de un país que no está preparado para enfrentar fenómenos naturales. ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Este video que circula en las redes sociales registra el momento de pánico que vivió una venezolana esta madrugada cuando un sismo de 4.9 en la escala de Richter sacudió gran parte de ese país. La mujer aparentemente terminaba de pintar el rostro de una dama que llora el tricolor venezolano cuando de repente el movimiento telúrico la sorprendió. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! De acuerdo con el servicio de sismología venezolano Fumbicis, el movimiento de 4.9 tuvo su epicentro a 12 kilómetros al noroeste de Valencia, en el estado Carabobo, a 9.4 kilómetros de profundidad. Varias estructuras sufrieron severos daños tras el temblor. Venezuela es un país con poca o escasa cultura de prevención. Muchos ciudadanos optaron por permanecer fuera de sus casas mientras sentían las réplicas. Estaba durmiendo, sentí, o sea, me desperté, me imagino que por el temblor, escuché el ruido, escuché los perros. Me paré, abrí todas las puertas y esperé a ver si escuchaba que los vecinos dijeran algo porque no sé si había sido yo. Hasta que escuché a una vecina y bajé corriendo. El ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, informó que una veintena de réplicas se han sentido en las últimas horas y desmintió, a pesar de los videos en las redes sociales, que el sismo haya dejado daños materiales. Y desestimó a otros sistemas geológicos a nivel mundial que aseguran que el sismo que se sintió esta mañana en Venezuela fue de mayor magnitud. Nosotros queremos informar que tenemos suficientes sensores en el centro del país que permiten acelerar que esta magnitud es la correcta. Por lo tanto, pues, estamos informando al pueblo de Venezuela para que se tomen las previsiones. Bueno, los sismos son cada vez más comunes en Venezuela. En agosto de este año, un terremoto de magnitud 7 también se hizo sentir en varias partes del país. Por fortuna, la profundidad evitó que no se registraran daños ni pérdidas humanas. Seguimos con más información.